¿Qué es lo que ha hecho Colombia Diversa? ¿Qué es lo que ha hecho Colombia Diversa? Lo que se encontró dentro del informe es que efectivamente las investigaciones sobre los casos de homicidio contra lesbianas, gays, bisexuales y trans están siendo abordadas como crímenes pasionales de entrada. Entonces no se está investigando realmente si la desmotivación de los crímenes es o no la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. Realmente el Estado todavía no sabe muy bien cómo abordar el tema de la prevención y la protección de personas LGTBI. Eso creo que es un tema que todavía no ha podido abordarlo del todo. No se han encontrado como medidas específicas, particulares que tengan en cuenta las necesidades y particularidades de la población. Todavía el Estado está muy corto frente a eso. Eventualmente lo que hemos visto en ciertas situaciones es que la Defensoría del Pueblo ha hecho informes de riesgo para alertar sobre ciertas situaciones de amenazas. Por ejemplo en Cúcuta la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo. Pero más allá como medidas particulares para asegurar la vida e integridad de lesbianas, gays y bisexuales todavía falta mucho por hacer.